Y en la ciudad de Bucaramanga se celebró el aniversario número 140 del natalicio del maestro Luis Acal. La serenata fue realizada por un total de 140 músicos, integrantes de 7 grupos artísticos. Bueno, es un evento para mí bastante importante y relevante, debido a que el maestro Luis Acal, además de haber nacido en Santander, así que orgullo santandereano al 100%, pues era un personaje para la música muy importante. Algunos lo consideran el compositor romántico para el piano y para la música en Colombia. Para quienes participaron y asistieron a este evento, es de vital importancia el reconocimiento que se le hace a Luis Antonio Calvo. Un motivo de orgullo, es algo que no se había visto nunca antes. Es algo verdaderamente apoteósico, diría yo, el poder estar acá reunidos con 140 músicos y de la Universidad Industrial de Santander. Somos egresados todos, estudiantes, es maravilloso. Se considera que el legado artístico de Luis Acalvo deja en alto el nombre de Santander.